Una transferencia de las empresas públicas al sector privado a manos de los bolivianos. Lo que vemos en la experiencia mundial es que justamente son las empresas privadas las que sacan adelante al mundo. A pesar del llanto de los zurdos, de los hemaristas, de los seguidores de Evo Morales, de los nacionalistas, de los tutistas, de los masfredistas y de todo ese cúmulo de gente ignorante, a pesar del llanto de todos ellos, las ideas liberales siguen avanzando cada día con más fuerza en los sectores populares. Recientemente, una radio, según yo tengo entendido al menos, una radio independiente, entrevistó a Jaime Dunn en una entrevista digital, comentando y hablando acerca de las ideas del liberalismo y cómo podrían mejorar las vidas de las personas de menos recursos. Este nuevo sector y también con nuestro invitado, el licenciado Jaime Dunn, un especialista en el análisis de temas económicos. Buen día, señor Dunn. Le damos la bienvenida al programa de revisión. Estamos en esa evaluación de ventajas y desventajas de la inversión pública y de la inversión privada. En el caso de nuestro país, tenemos en este momento ese tema de discusión. ¿Qué destino se le va a dar a las empresas públicas? Las empresas públicas han sido creadas en Bolivia, supuestamente, para lograr la industrialización, pero los resultados que hemos visto son menos que exitosas, ¿no es cierto? ¿Qué destino se están dando en realidad, yo diría? Es que simplemente son grandes fuentes de empleo para el Estado. No generan ningún tipo, realmente, de ingreso, la mayoría del 80% de ellas. No generan ningún tipo de utilidad para ser más precisos. Entonces, la gran pregunta es ¿para qué están? Y no solo eso, ¿para qué van a estar las nuevas industrias que se están creando? En la ciudad de La Paz, por ejemplo, tienes la planta procesadora de quinoa de Patacamaya por 6 millones de dólares, la planta industrial de papa andina en Calamarca por 17 millones, la planta industrial de plátano y yuca de Beni de 207 millones. Y así tienes una millonada, es la danza de los millones, de empresas que lo único que hacen es, no sé, convertir la papa en papa frita y la chirimoya la parte por la mitad. Entonces, no queda muy claro qué tipo de industrialización es todo eso. Entonces, ¿qué efecto tiene y qué propósito tiene? Generar simplemente más gasto público, porque eso hace crecer evidentemente la economía desde el punto de vista del PIB, tiene un impacto en el crecimiento, para mostrar una foto bonita a fin de año y para generar principalmente fuentes de trabajo y no necesariamente porque vaya a ser algo sostenible en el tiempo. Yo lo veo así. Desde esferas gubernamentales hay una posición, ¿no? Siempre hay una tendencia negativa hacia lo que viene a ser una empresa privada. Entonces, cuando se habla de yacimientos fiscales de Bolivia o si no de la empresa de electricidad que en este momento tienen algunas utilidades, lo que se dice es que los liberales van a privatizar, ¿no? Van a venir las empresas extranjeras, nos van a saquear y van a empezar a privatizar nuestros recursos. ¿Qué respuesta daríamos a ese tipo de reacciones? A ver, en primer lugar, creo que está ampliamente demostrado que cuando el Estado se mete de empresario, se mete algo que no sabe. Empecemos por ahí. Si hay una empresa estatal que tiene alguna utilidad, esa utilidad viene después de que han metido a los amigos y a los parientes a la empresa. Y eso también viene con el hecho de que tienes miembros del partido que tienen pegas en esa empresa simplemente por ser miembros del partido. Lo que estoy tratando de decir es que capaz esas utilidades podrían ser mucho más altas si estarían con el sector privado. Porque hay una gran diferencia. La inversión del sector público hacen funcionarios públicos sin arriesgar su capital. Ellos no están arriesgando ningún centavo, están usando la plata de otros. Por eso, lo contrario de cuando sucede con un interés privado, que usa su capital, ¿no es cierto?, arriesga y por lo tanto está siempre cuidando de que el resultado sea positivo. Tienes en Bolivia, por ejemplo, una planta de litio, la YLB, que ha invertido más de 1.200 millones de dólares, no tiene utilidades y apenas ha exportado 32 millones de carbonato de litio el 2022. El 2023 no ha exportado nada y este año no sabemos por dónde va. Un empresario privado nunca hubiera hecho esa inversión, ¿no es cierto?, o la planta de bulobulo o de fertilizantes o la planta de líquidos Carlos Villegas, que no tiene gas y se ha invertido 750 millones de dólares y está parada, ¿no es cierto?, la planta de separación de líquidos en Bermejo. Entonces, tú tienes grandes inversiones. Es más, yo pregunto, la planta procesadora de quinoa en Patacamaya, por 6 millones de inversión, ¿sabemos qué resultados va a tener? ¿Y si era necesaria esa planta? ¿Y por qué no han sido los privados los que han puesto esa planta? Eso en primer lugar. Segundo, siempre se tiende a denostar, a ir en contra de la inversión privada y la iniciativa privada. Pero lo que vemos en la experiencia mundial es que justamente son las empresas privadas las que sacan adelante al mundo. Son las que innovan, las que generan tecnología. Hoy en día estamos hablando a través de un celular de una empresa privada. Estamos hablando de mecanismos de telecomunicación vía internet con software que ha sido creado por empresas privadas. Si vemos alrededor de nosotros todo lo que tenemos, la mayoría de las cosas son producto del talento, la innovación y el trabajo producto de la inversión privada. El estatismo, ¿qué nos ha traído? ¿Qué nos ha traído de bueno? No sé, simplemente muéstrenme un buen celular cubano, un buen celular venezolano, ¿no es cierto? No existe eso. Bien, licenciado. En esa dirección, lo que se perfila es que estas empresas deben pasar a manos privadas. Pero no en el sentido de Gonzalo Sánchez de Lozada, de una desproporcionalidad, ¿no? No se olvide usted que antes Comsur era empresa minera del sur. Comsur, pero producto del proceso de privatización o nacionalización, como quiera llamarse, Comsur aparece con una P, ¿no? Compañía minera del sur, petróleos, ¿no? Eso la gente ha rechazado. Ahora, una transferencia de las empresas públicas al sector privado a manos de los bolivianos, ¿no? Estamos hablando a manos de los bolivianos en términos de acciones. ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Cómo observa esta posibilidad? Sí, mira, y quiero hacer antes una reflexión. Todos los bolivianos nos ponemos a pensar, ese gremialista, ese cuentapropista, ese minibucero, es un pequeño emprendedor. Es un inversionista privado. Así es. ¿Por qué se cree en Bolivia que el inversionista privado y la empresa privada son las consurs para arriba? ¿No? La dulcera de la esquina ha puesto su capital a trabajar, aunque sea de 100 bolivianos, es una pequeña capitalista. No nos olvidemos de eso. ¿Por qué vemos con manos ojos a la empresa privada si nosotros somos pequeños empresarios privados? Todos. Absolutamente todos. Ahora que habrá empresarios malos, claro que sí. Existen empresarios malos. Y a esos desgraciados hay que meterlos a la cárcel si rompen la ley. No estamos hablando de ese tipo de empresarios. Ahora, eso por un lado. Y no nos olvidemos que aunque se tiende a ir en contra, porque el MAS ha hecho un gran trabajo de decir, las empresas privadas no sirven, simplemente fíjate en el tema de hidrocarburos, gracias a las empresas privadas extranjeras, es que hemos tenido la bonanza del gas. La bonanza del gas ha sido producto de la inversión y la exploración de empresas privadas extranjeras y locales. ¿Y por qué se ha acabado el gas? Porque eso que se ha quitado a los privados se ha acabado. Así de sencillo. Así como asaltar a un banco y se acabó la plata de la bóveda, pues no hay más. Y por eso el mismo presidente Arce le recuerda a Evo Morales de que él tiene la culpa de todo. No es cierto, porque no ha cuidado, dice la nacionalización, porque debía haber hecho más exploración que nunca hizo. Y el tema es que no se hizo exploración porque no había privados para que lo hagan, porque ningún privado quiere seguir explorando en Bolivia. Lo tiene que hacer yacimientos. En otras palabras, tú te agarraste mi empresa, haz pues todo. Y el gobierno dice, no, no podemos, no tenemos plata. Bueno, pues tú te la agarraste, no es cierto. Ahora tú tienes que salir del hoyo. Ahora, respecto a tu pregunta de los ciudadanos bolivianos que puedan ser accionistas, a mí no solo que me parece factible, sino me parece lo correcto. Las empresas del Estado, que quede claro, no son de todos los bolivianos. No son. ¿De quién son? De los masistas que manejan las empresas estatales. Y ni siquiera de eso, es de un grupo de políticos que manejan y lucran de esas empresas estatales. Por eso no rinden cuentas. Yo he buscado esta mañana para la entrevista, quería ver los estados financieros de varias empresas, y no he encontrado los estados financieros. Son muy, muy antiguos. Sí encontré la de BOA, que en 2023 había perdido 190 y algo millones de bolivianos. Desactualizados. Todo desactualizado. Pero, ¿a qué me voy? Si las empresas estatales son de los bolivianos, ¿por qué es que nosotros no tenemos acceso a la información? ¿Y por qué no nos beneficiamos de esas empresas directamente? No, los que se benefician son los que tienen los contratitos y tienen las pegas. Por eso, la única manera que las empresas realmente sean de los bolivianos sería distribuir las acciones de esas empresas del estado a cada uno de los bolivianos. Y así seríamos dueños cada uno. Y ¿sabes qué? Ahí estaríamos de acuerdo que deban ser privadas. Oye, serían privadas. Serían privatizadas a cada uno de los bolivianos. Entonces, cuando yo tenga mi acción de YLB aquí, yo voy a exigir que eso gane plata. Y si genera pérdidas, me va a generar pérdidas a mí. Voy a exigir que se liquide esa empresa. Y voy a exigir que los mejores ciudadanos bolivianos o extranjeros vengan a manejar mi empresa. ¿No es cierto? Hay industriales bolivianos que traen extranjeros porque en Bolivia no consiguen el know-how. Y eso no tiene nada de antipatriota. Es la manera de hacer bien las cosas. Y yo demandaría que las empresas bolivianas, de las cuales yo soy dueño, estén viendo cómo exportar, mientras que el gobierno está viendo cómo poner cupos de exportación al sector privado, por ejemplo. Así que esa propuesta que tú haces pública me parece una de las mejores y deberíamos ir por ahí. Las empresas estatales que dicen que son de los bolivianos, bueno, que sean de los bolivianos de verdad. Claro, claro, ¿no? Lo mismo tiene que pasar con la tierra. Este es otro de los elementos que conflictúa la relación producción agrícola y Estado. El tráfico de tierras que usa el Estado, obviamente, ¿no? Para prevandalizar favores políticos. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo ahí, entrando un poquito más de detalle, la gran mentira desde el 52, ¿no es cierto? Que el campesino es el dueño de su tierra, que las comunidades indígenas son dueños. No son dueños, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú seas dueño de algo, tiene que cumplir ese activo, tiene que tener tres cualidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta punta bola es mía, ¿por qué? Porque yo la poseo, porque yo la disfruto como yo veo conveniente, pero lo importante es que yo la puedo transferir. O sea, si quiero esto, te lo vendo, ¿no es cierto? Mientras que tenemos comunidades indígenas, tenemos campesinos hoy en día, que poseen la tierra. Sí, y pueden disfrutar de ella hasta donde pueden, pueden sembrar papa, cebolla, qué sé yo, pero no la pueden transferir. Tampoco la pueden hipotecar, ¿no? Entonces, no son dueños de verdad, esa es la gran mentira. Y yo creo que hay que hacer a esas comunidades y a esos campesinos dueños de su tierra, para que ellos decidan lo que les dé la gana. Si quieren construir un hotel y si hacer casinos es legal, que le metan un casino también. Mientras que el gobierno le dice, no, no puedes vender y solo puedes producir papa. Claro, aquí lo que radica es el certificado de propiedad. No olvidemos que Gonzalo Sánchez de Lozada también decía que los hidrocarburos eran de los bolivianos. Pero el boliviano nunca había recibido una acción, una certificación de acción, ¿no? Pero es más, todavía iban, decían que de abajo, es decir, del suelo para abajo era de los bolivianos, y una vez explotado era de las empresas transnacionales. Yo creo que esas cosas hay que empezar a corregirlas y aplicarlas con mayor claridad, licenciado Du. Sí, una última pregunta, perdón. El Estado ha priorizado la inversión pública en toda su gestión. Ahora, hay una necesidad de captar la inversión extranjera. Con los actuales indicadores de riesgo país, ¿qué medidas habría que hacer para captar la inversión extranjera? Sí, muy buena pregunta. Y primero una aclaración. El presupuesto general del Estado, 2025, dice que la inversión pública va a ser de 4 mil millones de dólares. Y indica que los sueldos y salarios del sector público van a ser de 7 mil 500 millones de dólares. Entonces, en realidad, ¿qué está priorizando el gobierno? Los sueldos y salarios. Más bien, la inversión pública ya ni siquiera es prioridad, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, esos 4 mil millones de inversión pública, es importante notar cómo en Bolivia se ha puesto tanto énfasis en la inversión pública que ha desplazado a la inversión privada, porque no hay incentivos para la inversión privada. Entonces, fíjate, en Latinoamérica, en promedio, la inversión pública de los países en Latinoamérica es más o menos del 4 o 5 por ciento. En Bolivia llega a ser hasta el 12 o 15 por ciento. Mucho más. Y la inversión privada en Latinoamérica, respecto al Producto Interno Bruto, es más o menos del 17 por ciento. En Bolivia, en el mejor de los casos, es el 6 o 7 por ciento. Entonces, justamente es el socialismo que empieza de alguna manera a funcionar, pues desplaza al sector privado y reemplaza al sector privado por empresas estatales, por empresas públicas. Yo digo, por ejemplo, si necesitas una planta concentradora de minerales de estaño en Quime, en vez de que el gobierno gaste 20 millones de bolivianos, creo que son, para hacer eso, ¿por qué no más bien ponen las facilidades para que sean los privados de Quime y de la región, ¿no es cierto? Los que vayan y hagan esa inversión. Es más, puede ser que hay quien lo pueda hacer, pero no lo quiere hacer porque ve que le dan prioridad a la inversión estatal y simplemente no te dejan hacer esa inversión, porque hay muchas inversiones en Bolivia que simplemente no te dejan hacer. Muy bien, licenciado Dunn, nos hubiera gustado hablar mucho más. Algunos aspectos técnicos nos han impedido de algunos minutos. Vamos a convocarlo en otra ocasión para ya ir precisando. Me parece interesante la línea que usted ha propuesto. Lo venimos escuchando. Sin embargo, también hay que considerar lo que es estratégico y lo que realmente no es estratégico en términos de empresa y el rol que debe jugar el Estado en esa situación. Vamos a agradecerle, licenciado. En un nuevo momento estaremos conversando con usted. Sí, muchísimas gracias. Les agradezco. Pero también te hago notar una cosa, que es estratégico. Los bolivianos queremos tener empresas en el Estado o tener que las empresas sean lo más rentable posible para todos nosotros. Si una empresa estratégica rinde 100 y por estar en el sector privado rinde 200, mejor que se quede en el sector privado. No por ser estratégico va a rendir 100 y vamos a dejar de ganar. Claro, eso va en el sentido de que ya ahora las empresas ya no son estratégicas. El caso de IPBB, por ejemplo, ya no sirve para mucho. Pero entonces los recursos son lo estratégico. Simplemente se anticipo para la próxima charla, licenciado. Gracias. Javier Milei fue elegido presidente de Argentina hace justo un año. ¿Y cómo se ha transformado la economía del país durante este periodo? Veámoslo. Se cumple un año de la victoria. Yo creo que eso es algo que se ha olvidado y necesita retomarse. El discurso de el problema no es que los sectores populares tengan que acercarse necesariamente a los sectores sociales, a los sectores socialistas, ni siquiera sociales, sino que los sectores de derecha, los liberales de toda la vida, se han concentrado en trabajar mucho las ideas en sectores académicos, o sea, para públicos académicos, para gente de clases altas, para que me puedan entender. O sea, no creo en las clases, pero creo que es lo más popular como para que la gente lo pueda entender. Y a diferencia de en el pasado, en el pasado la mayoría de los académicos era quien podía transmitir las ideas del liberalismo, como filosofía de vida, por cierto, ni siquiera como unas ideas académicas, ni siquiera como ideas económicas, sino más que todo como filosofía de vida. Hoy en día los sectores populares están interesados en las ideas liberales porque son los más afectados por el socialismo. Bueno, es un fenómeno que ya hemos visto en Europa, y dicen que hombres fuertes crean tiempos mejores, tiempos mejores crean hombres débiles, hombres débiles crean tiempos peores, y tiempos peores crean hombres fuertes. Bueno, básicamente en Europa están en el momento de los hombres débiles, que están creando tiempos peores, y en el caso de Bolivia estamos en tiempos difíciles, que están creando hombres fuertes. Por lo mismo, de nuevo, los sectores populares están muy interesados en las ideas de la libertad. ¿Por qué me parece importante retomar ese discurso? Porque creo que estamos en el momento exacto como para empezar a demostrar, ni siquiera a inventarnos, porque es algo de toda la vida, es momento de que los liberales podamos demostrar de qué está hecho el liberalismo, cuáles son las ideas liberales que pueden sacar a la gente de la pobreza, porque además queremos que la gente salga de la pobreza. O sea, no es que queremos que la gente salga de la pobreza porque sí, sino porque creemos en un mejor estilo de vida, no solamente ferraris y casas bonitas, sino que puedas comer toda la semana, que la gente de más escasos recursos pueda hacer una transición a clases más altas, o que exista una mejora de la calidad de vida, del desarrollo de las personas dentro de un país, etc. Es por eso que queremos eliminar la pobreza, no es porque odiemos a los pobres, ¿me entienden? Además, sobre todo porque no solamente creemos en las ideas de la libertad, sino que sabemos que las ideas de la libertad tienen frutos a corto, mediano y largo plazo que son muchísimo más eficientes que cualquier otra cosa que te pueda ofrecer cualquier otra rama de la economía en sí. Podemos discutir a nivel personal qué les guste, nacionalismo, socialismo, ramas zurdas, que está bien que les guste, digamos, pero de ahí a demostrar cuál es el sistema más eficiente, evidentemente el sistema más eficiente a nivel económico es el liberalismo. ¿Les gusta o no les guste? En fin, ahora quiero responder también a algunas de las críticas que se me he hecho, sobre todo en los últimos días, acerca de que yo subo muchas entrevistas de Jaime Dunn. Yo creo que la mayoría de ustedes les gusta escuchar sobre Jaime Dunn. Si no, díganme en los comentarios, ya no queremos escuchar nada sobre Jaime Dunn. Ahora, con eso no esperen que comente cosas sobre Tuto Quiroga, ¿no? Porque no lo voy a hacer, porque últimamente el canal se ha plagado de esbirros de Tuto Quiroga, de Masfred, también muchos de Masfred, y de Sumaste, ¿no? Sin dejar de lado, obviamente, a los guerreros digitales. Creo que cada grupito ya tiene su propio guerrero digital. Pero, ¿por qué les digo esto? Para empezar, yo no defiendo que Jaime Dunn... Primera crítica que me han hecho mucho. Jaime Dunn es mi ley. Yo jamás diría que Jaime Dunn es mi ley. Porque mi ley solo hay uno. Mi ley, literal. Javier Milley, Javier Gerardo Milley, es el único Milley que va a existir, y que ha existido y que existe. Fin. O sea, no podemos buscar tener otro Javier Milley. Javier Milley es uno. ¿Qué podemos buscar? Alguien que implemente las ideas de Milley, que no son necesariamente las ideas de Milley, sino las ideas que promueve el liberalismo, que curiosamente también son las que promueve Milley. Primero. Segundo. Que yo milito que Jaime Dunn sea presidente. Para empezar, yo lo he repetido en cientos, literal cientos de videos. Tengo alrededor de 500 videos subidos en el canal, si no me equivoco. Y al menos en 200 de esos videos digo exactamente lo mismo. Yo no promuevo personas. Yo no creo en las personas. Yo creo en las ideas. Ahora, si el día de mañana Jaime Dunn dice hay que tomar más préstamos, necesitamos, no sé, pues, invertir más, porque en los sectores sociales y no sé qué. O sea, nada. Recibir una crítica. Hasta el momento ha sido uno de los pocos que ha demostrado ser fiel a las ideas liberales, fiel al concepto de economía del libre mercado, y sobre todo fiel a sus propios principios. Ni siquiera a mis principios, o a los principios liberales, sino a sus propios principios. Yo de verdad les digo, prefiero un socialista con principios que un tipo que ni siquiera tiene o ideología, o credo, o principios, valores. Algo pues tiene que creer. En algo tiene que confiar. Algo tiene que seguir. Algo tiene que ser su pilar de estructura de vida. Porque si se puede acomodar a lo que sea, eso no habla bien de una persona. Eso no significa que sea una persona que se adapte. Eso significa que es una persona que se vende al que más le da plata, básicamente. El mono baila por plata, ¿me entienden? Entonces, yo al menos creo eso. Si quieren, entramos en un debate acerca de qué es mejor. Si adaptarse a las ideas, o sea, venderse en realidad, o seguir los principios. Porque para mí se llaman principios, porque van primero, pero bueno. Bueno, pero nada. Eso quiero desmentirlo categóricamente. Yo no es que milito que el hecho de que Jaime Dunn sea presidente. A mí me parecen las personas que mejor defienden las ideas de la libertad. Y está. Es más, si yo tuviera la edad suficiente, yo no digo que sería presidenciable, pero de verdad me esforzaría muchísimo más por aparecer en muchos más medios tradicionales. En realidad es el trabajo que venimos haciendo en el canal desde hace tres años atrás, o cuatro años atrás, no sé. Literalmente, ese es el trabajo que venimos haciendo. Demostrar que las ideas liberales pueden ser parte del mainstream, del show, de todo este tipo de cosas. No pretendemos ser académicos pretenciosos aquí. A pesar de que leamos bastante, porque si se dan cuenta, en la mayoría de los videos, les doy recomendaciones de textos, o yo qué sé, les doy alguna mínima, alguna fuente para que puedan buscarla, ¿no? Ok, les tengo el libro de esta semana, o de este video. Competitive Authoritarianism. Denme dos segundos. El autor es... Levitsky y Wey, del 2010, ¿ok? En realidad no es un libro, es un estudio en el que se habla acerca de la polarización. Porque he escuchado a muchos hippies de comunidad ciudadana, incluso amigos míos, por ejemplo, la Luisa, Luisa Nayar, hablando acerca de que la despolarización es necesaria porque el más quiere polarizar, no es mamada, ¿ya? En este estudio de Levitsky y Wey, llamado Competitive Authoritarianism, lo que se describe literalmente, es que un país menos polarizado tiende más a ser parte del estatus quo. Por lo tanto, si quieres eliminar el estatus quo, cambiar el estatus quo, destruir el estatus quo, o modificar al menos la realidad en la que vives, donde sea que vivas, lo que tienes que fomentar es la polarización, no la despolarización. ¿Qué es lo que se ha demostrado en este estudio? Los países autoritarios a lo largo de la historia que han pasado por etapas polarizantes, no sé si esa es la traducción exacta porque el texto está en inglés, pero aquellos países que han pasado por etapas polarizantes o polarizadas, en realidad, ¿qué es lo que ha pasado con estos países? Los regímenes autoritarios, las dictaduras, han empezado a debilitarse porque la gente empieza a tener un norte, no 50 nortes, un solo norte, en el que tienen que seguir, y está. Ahora, yo no creo personalmente en las ideologías, y eso hay que dejarlo claro. Yo no creo en las ideologías. Para mí el liberalismo no es una ideología. Yo tomo la definición de Alberto Venegas Lynch, que lo que dice es que las ideologías son dogmáticas y el liberalismo no puede ser dogmático porque se va adaptando a las diferentes circunstancias económicas de la tierra, básicamente, de la historia. No obstante, no obstante, sí creo que es necesario tener un momento de polarización en cuanto a los principios, sobre todo cuando tenemos una oposición sin ningún tipo de principios, o sea, los tipos se acomodan a lo primero que viene. Entonces, nada, tienen la recomendación para que vean que de verdad yo no creo en las personas, yo creo en los principios, yo creo en las ideas, yo creo en proyectarnos a futuro, a largo plazo, no a corto plazo. Yo no creo en sacar al MAS como único principio o como único objetivo. Para mí, sacar al MAS tiene que ser consecuencia de empezar a eliminar el socialismo en global, todos, no solamente a los masistas, sino a todos, el CONA de Comunidad Ciudadana, todos los surdeques, todos, hay que empezar a desmentirlos públicamente. ¿Y cómo se hace esto? A través de la batalla cultural. Porque yo no pienso iniciar guerras, no se trata que formemos alcaídas de liberales, ¿me entienden? Aquí no vamos a formar el ejército zapatista de liberación nacional o de liberación liberal o como quieran llamarle. No, aquí la cosa es hacer batalla cultural para que la gente libremente pueda darse cuenta de que el mejor sistema económico es el liberalismo. Pero bueno, ya habiendo respondido a las críticas, quiero comentarles que estamos armando un evento. ¡Bum! Bueno, pueden donarme a través de este query para el evento, porque recuerden que este query es para todos los proyectos del canal en realidad y este es un proyecto del canal. Estamos haciendo un evento por Navidad para las personas que más plata necesitan, en realidad. O sea, no es que se les va a dar plata a estas personas, sino que estamos haciendo una chocolatada pública. La idea, al menos por ahora, es que, continuando, se detuvo la grabación. La idea es que puedan, no sé, podamos llevar a gente que de charlas como Javi Turralde, Cayo Antezana, Jaime Dunn. Está por confirmarse, en efecto, de los tres. Sería increíble poder tenerlos. De nuevo, yo entiendo que las agendas de los tres son extremadamente apretadas, pero lo agradecería mucho. De todas formas, si no participan ellos, vamos a poder conocernos ustedes, yo, y todos los liberales que quieran participar o quienes realmente creamos en las ideas de la libertad. Hablar un poco acerca de la situación del país, a compartir un chocolate caliente y, sobre todo, a aportar, ¿no?, a la gente que más lo necesita en este momento de crisis. No lo digo yo, lo dice Enran a través de las políticas de emergencia económica. Nada, es necesario. Es justo, me parece ético, voluntario y bastante liberal. Entonces, si quieren donar o aportar un peso, dos pesos, somos, de nuevo, somos 30 mil personas en el canal. Necesitamos como 300 pesos. Una persona ya me ha donado 100 pesos, más o menos, o algo así. Entonces, ya necesitamos como 250, en realidad, para cubrir todos los costos. O 300 más, poble, que cada uno den un look a una de cada 100 personas den un pesito. Literalmente, tenemos para mañana todo el presupuesto del evento. Así que, yo, muy feliz y ustedes pueden hacer sus donaciones. si quieren asistir también, vamos a hacerlo público, así que participen, suscríbanse al canal, denle like, comenten. A veces es agotador tener que responder a los haters. En fin, suscríbanse al canal, denle like, compartan el video y si no me agarra, nos vemos la próxima. Guapos, chao, chao. La línea de que tú nos avasalles es libertad, es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido, ni la luna se ha escapado, solamente han sido calculadas.